Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy vamos a hacer un programa especial porque tiene que ver con algo que pasa por la cabeza a la mayoría de las personas del mundo, que es el matrimonio de esta tarde. Paula, bienvenida. Paula Montenegro. Gracias por la invitación. A mí me gusta mucho hablar de todo el tema relacionado con eventos y cuando la gente hace emprendimientos relacionadas con eventos resulta bien efectivo. Esta vez en Villavicencio, exactamente, en el campanario. El campanario fue ahí precisamente en donde se llevó a cabo este evento que reunió a lo mejor de las bodas de la región. Porque la idea es implementar un poco todo este tipo de turismo también para los matrimonios, ¿no? Claro que sí, es un nicho súper espectacular. Este fue el Freedom Fashion Week meta. Lo tuvimos en septiembre, el 10 y 11 de septiembre. Fue un éxito, una feria de novias maravillosa. En Pasarela tuvimos grandes exponentes de la moda locales, o sea, del meta y también de otras partes del país. ¿Qué vimos? Vimos vestidos para la novia, pero también para la madre, para la madrina, para los parecitos, para todo el mundo. Para los invitados, para damas de honor, todo, todo. En Pasarela tuvimos una gran puesta en escena para novios. Lo último que se está utilizando para los novios. Bueno, vamos a estar muy pendientes de todo lo que pasa. Esta no es la primera vez, ¿no? Va a seguir adelante con este tema de los novios. Es la primera versión de siempre. Siempre, cada año es anual y tiene que seguir. Nos esperamos en el 2022. Así tienen los 2023. Vendrán más novias para rato. Ustedes sigan conectados con toda la programación de TNN. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa con el estilo permanente. Gracias. Gracias.